En la entidad se cuenta con 112 proyectos de represas y 5 minerías que en lugar de garantizar el progreso y el desarrollo de la sociedad, solo atentan gravemente contra el medio ambiente. Esto coincidieron ambientalistas durante la culminación del foro Resistencias y Alternativas por el Derecho al Hábitat en el sureste de México. Cuando nosotros veníamos bajando se escucharon más de 60 disparos, ya después supimos que eran más de 100 disparos y ante esto pues hicimos una denuncia ante el Ministerio Público. Insistieron que tan solo en lo que se refiere al proyecto hidroeléctrico El Naranjal, se corre el riesgo de desviar la mayor parte del caudal del río Blanco, lo que con el paso del tiempo se generará en una grave escasez del vital líquido. Sin embargo, advirtieron que su impacto ambiental es más grave que los beneficios, pues reiteraron que el impacto a la naturaleza avanzaría paulatinamente, principalmente por la escasez del agua, pues esta obra también atenta contra los humedales. La energía para qué y para quién, para quién es la energía. Y la otra es que bueno, hablamos de lo que va a pasar del lado donde nos van a poner el canal, pero queda pendiente y pensemos también de la gente que se le va a quitar el río, la gente que vive del río y pensemos también río abajo, la cuenca del Papaloapa, que se enriquece por el río Blanco también que va a ser, vamos a perder también muchas especies, pero en concreto, bueno, la lucha es de todo el colectivo. Con relación a la minera de Caballo Blanco, los ambientalistas señalaron que la devastación de la naturaleza es inmensa, se han talado árboles, erosionado suelos y desgajado con detonaciones de dinamita, cerros importantes que son abastecedoras de fuentes de agua en la región de Actopan y Alto Lucero. Existe una minería a cielo abierto, que se le llama así porque ya no está techada, ya no hay túneles para escarbar con pico y pala, ocupa grandes cantidades de explosivos, estamos hablando de toneladas de explosivos diarias, que son ininterrumpidamente detonadas a lo largo de 5 o 10 años, continuos, no respetan ni el Día de las Madres, quizás porque no la tienen. Entonces se sigue en derecho, ocupan estos grandes camiones para tomar estas montañas, estos cerros. Añadieron que la minera, enfocada a la explotación de oro, también podría ocasionar en cualquier momento una fisura en algún reactor de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, para generar una fuga radiactiva que ponga en riesgo la vida de miles de habitantes. La zona norte, que es donde quieren comenzar, se encuentra justo enfrente de Laguna Verde, en un, tan solo en un polígono de dos kilómetros y medio, hay 5 mil habitantes, entonces eso es una cuestión muy lamentable, porque la minería ocupa grandes cantidades de arsénico y de cianuro, el equivalente a un grano de arroz, que es como un gramo, es suficiente para matar a una persona, ya sea inhalado o sea ingerido, y pues estos compañeros de la minera, pues ocupan cerca de 25 toneladas diarias. Bueno, pues yo diría no a la minería a cielo abierto, no a las presas, no a la construcción de fraccionamientos, no al desarrollo económico que nos están planteando. Finalmente comentaron que la tala inmoderada de árboles en la Alameda del puerto de Veracruz no ha sido explicada por la alcaldesa Carolina Gudiño Corro, por lo que no descartaron que favorezca a ciertas constructoras. Estamos sufriendo una problemática de un ecocidio en el único pulmón de Veracruz llamado Alameda de Aspirón, un paseo que comprende un aproximado de 10 a 12 cuadras, precisamente las dos primeras cuadras que estaba comprendida esta obra de depredación, porque no le podemos llamar de otra manera, ella le ha dicho que es un cambio, que es una modernidad, pero para favorecer a los empresarios de la construcción, somos simples espectadores de nuestra desgracia, porque matar un árbol es atentar en contra de la vida del hombre. Perdónenme. Gracias. 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 Gracias.